y caballeros vamos a presentar la orquesta sinfónica tunantera más grande del mundo adelante a continuación pasacalla de tunantada presencia de Jauja interpreta la orquesta filarmónica más grande de la tunantada adelante prosencia de Jauja la orquesta filarmónica panjeran negatuna endada en Jauja y Jauja en Jauja el caballero ¡Gracias! 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 El aplauso del respetable público, señoras y señores! La orquesta filarmónica más grande de la tona entrada, hoy en Llauños. A continuación, escucharemos el hueino Sombrerito Jaugino. ¡Gracias! 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 Y para quererte, interpreta la orquesta sinfónica más grande de la atuantada. ¡Gracias! 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 A continuación, el tema Caminando, Caminando voy, interpreta la orquesta filarmónica más grande de la durandada. Y hoyos para el Perú y el mundo. 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 El Perú y el mundo.